Ahora en Noticias Telemundo Sacramento, continúa el frío en nuestra región. Se espera que el termómetro llegue a los 30 grados Fahrenheit esta noche, la más fría de la semana. El fiscal general de California, Javier Becerra, está pidiendo una reforma en el sistema de fianzas que mayormente beneficiará a las personas de bajos ingresos. Más detalles en breve. Los sobrevivientes de la tragedia en Florida no se detienen y planean llegar hasta aquí. Enseguida los detalles. En México graban el momento en el que un helicóptero del ejército se estrella contra familias temerosas de otro sismo. Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo Sacramento. A las 6, con Regina Guillén y Guillermo Martínez. Hola, ¿qué tal? Iniciamos con la nueva propuesta del procurador estatal que modificaría significativamente el cómo los inculpados enfrentan los juicios en California. Y esto afectaría las fianzas dictadas por un juez en caso que los detenidos no cuenten con recursos económicos suficientes. Mati Godínez nos dice cómo establecerían esas fianzas. Es inconstitucional mantener a alguien encarcelado solo porque no puede pagar su fianza. Es el mensaje que dio el fiscal general de California, Javier Becerra. Sabemos de mucha gente que para ellos ese es el caso, pierden su empleo, pierden la oportunidad de seguir con sus estudios, pierden la relación con la familia solo porque quedan en la cárcel. Es por eso que Becerra quiere una reforma en el sistema de fianzas. Uno que está basado en proteger el pueblo de personas peligrosas y que está basado en proteger que cuando va a haber un juicio, ese defendiente va a aparecer para el tiempo del juicio. Según Becerra, la reforma que él quiere no aplicaría para las personas acusadas de delitos graves o que representen un peligro para la sociedad. Hemos visto casos donde uno que tiene dinero puede entregar la fianza, sale de la cárcel esperando su juicio y comete otros delitos. Y para los que sí califican, la fianza sería determinada por el estatus financiero del acusado, como en el caso de Kenneth Humphrey, quien es acusado de cuatro delitos. Sin embargo, su fianza es de 350 mil dólares y recientemente su defensor sometió una apelación pidiendo que se modifique esa cantidad dependiendo del ingreso de Kenneth y Becerra estuvo de acuerdo. No es justo que uno que tiene dinero puede salir y puede ser un riesgo al pueblo, mientras que uno que no es riesgo al pueblo porque no tiene dinero se queda en la cárcel, aunque sea inocente. Razón por la que Becerra afirma que se ha movilizado para trabajar con líderes estatales para hacer de esta reforma una realidad. Los procuradores, el sistema de jueces y más importante que nada, los legisladores y el gobernador. Aunque el fiscal general de California, Javier Becerra, no dio una fecha exacta para cuándo se realizará esta reforma, aseguró que hará todo lo posible para que se logre lo más pronto posible. En Sacramento, Matthew Godinez, Somos Noticias, Telemundo. Una caravana de estudiantes y sobrevivientes del ataque en la Escuela de Florida salió hoy hacia la capital del estado para protestar y exigir leyes más severas para evitar este tipo de tragedias. Juliana Monsalve nos informa. Llenos de tristeza e impulsados por su furia, estos estudiantes y sobrevivientes de la masacre en la Escuela de Florida salieron camino al Capitolio de ese estado para exigirle a los políticos acción. Ya no es algo extraño que pase y estoy harto, no quiero que mi vida sea marcada por eventos de este estilo. Decididos a seguir su campaña para un mayor control de armas bajo el lema Nunca Jamás, ellos exigen que se aprueben medidas para restringir el acceso a las armas, como la que se usó para matar a 17 de sus compañeros la semana pasada. Algunos de ellos y sus profesores se reunirán este miércoles con el presidente en la Casa Blanca para discutir el tema. Por lo pronto este martes el mandatario anunció que le pidió al Departamento de Justicia una propuesta que prohíba el uso de aparatos que permiten convertir un arma semiautomática en automática y ya había dicho que además apoya mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes para la compra de armas. Algo que algunos dicen no es nada nuevo ni tampoco suficiente. En realidad no representa un rompimiento drástico con lo que ha sido la estrategia tanto de los últimos o por lo menos de los grandes líderes republicanos del momento, que es hablar mucho de que sí, de que hay que hacer algo al respecto, pero se hace muy poco. El jueves el presidente además se reunirá con líderes estatales para hablar sobre cómo mejorar la seguridad en las escuelas del país. La lucha de estos estudiantes y de los sobrevivientes de la tragedia también va a llegar aquí, a la ciudad capital, en una marcha planeada para el 24 de marzo. Desde la Casa Blanca, Juliana Monsalve, Telemundo. Gracias Juliana y es que escuché esto. Un informe revela que hay aproximadamente 310 millones de armas de fuego disponibles para los civiles estadounidenses. Y en Los Ángeles un grupo de mujeres dicen estar cansadas de ver cómo esta situación sigue matando a inocentes. Norma Ribeiro reporta. Estoy harta y quiero hacer un cambio. Estamos enojadísimos, estamos ya hasta acá hartos de que nuestros representantes no cambien las leyes impotente, con coraje, triste. El sentimiento de estas tres madres se repitió entre la multitud que participó en esta concentración para dejar claros los cambios que quieren ver en la sociedad. El que más surge según los presentes es restringir la venta de armas de fuego. Las armas las andan vendiendo ya por todos lados cuando no debe de ser así. Que prohibieran las armas, la verdad, la venta de las armas para que no hagan más masacres de esas. Principalmente los rifles semiautomáticos capaces de desatar masacres como la de la escuela de Parkland en Florida. Solamente las pistolas disparaban dos tiros a un minuto comparado a esas pistolas que ahora disparan 45. Para lograr esto creen que es necesario que los legisladores actúen a fin de proteger la vida de inocentes. Están siempre dándoles dinero y aceptando dinero del NRA porque ellos están comprando la sangre de nuestros hijos. Elegir a gente que sí hagan el trabajo que tienen que hacer. Hacen un AR-15, una arma semi-automática. En los últimos cinco meses han ocurrido tres de las diez balaceras más mortales en la historia de la nación y ningún cambio en las legislaciones se ha aprobado a nivel nacional, alegaron los participantes. Debería de ser algo con sentido común y tristemente no lo es. Me da tristeza que tengo que venir a algo así con mis niños, pero espero que algún día es algo que ellos no tengan que hacer con los de ellos. Y es que es tal el temor que en todos lados se están pugnando por mayores controles. Nadie se siente preparado para enfrentar una situación de tiradores activos. Andrés Brender nos tiene más de esta exigencia generalizada. A medida que nombraban los nombres de los fallecidos, la tristeza se apoderaba del ayuntamiento. En especial para Isabela, ella era amiga de Nicolás Duóret, promesa del equipo de natación, cuyo futuro fue arrebatado a sus 17 años. Dolió mucho, porque desde pequeño, porque él estaba en quinto y yo estaba en tercero, cuando nos conocimos, él siempre ayudó a todos. Y tú sabías que él iba a ir lejos, porque era un nador súper. El padre de Isabela trabajaba en el hotel donde esa escuela realizaba cada año su prom o fiesta de fin de año. Es posible que un muchacho de 14 y 16 años esté portando armas y pueda entrar a una escuela sin ninguna seguridad. Y es una alerta para nuestra bahía, que muchos aseguran no está preparada para reaccionar ante este tipo de atentados. En Broward siempre teníamos drills, pero acá no tenemos acá, solo es para como earthquakes, nada más. El tiempo no se puede retroceder, por eso aquí quieren que se tome una acción ya que detenga este tipo de matanzas. Son niños, queridos. Pueden ser mis nietos, pueden ser mis hijos. Es una vergüenza que este país no pueda dejar de estar obsesionado con la violencia y las armas. La Suprema Corte rechazó una segunda enmienda al periodo de espera obligatorio de 10 días de California para nuevas compras de armas. Calificaron la ley de California como una precaución de seguridad razonable y una que no viola el derecho constitucional al poseer un arma. Así confirman las regulaciones de armas, incluidas las prohibiciones a la venta de semiautomáticas y límites estrictos sobre quién puede portar legalmente un arma oculta. Por su parte, la policía de Sacramento informó que va a enviar vigilancia extra a todas las preparatorias en la ciudad, luego de que durante el fin de semana recibieron denuncias de un posible ataque en la preparatoria Maclachy, mismos que dijeron resultó ser falsa, pero prefieren prevenir. Para más información sobre estas noticias, síguenos, opina y danos un like en nuestra página de Telemundo33.com. Y ahora vamos con Marvin Gómez, quien nos lleva a darle el primer vistazo al clima. Regina Guillermo, amigos televidentes, sigue el frío con nosotros. Temperaturas por debajo del punto de congelación, de hecho tenemos un aviso especial. Y ese tiempo seco que continúa con nosotros, de hecho para este martes en la noche, podríamos estar batiendo récords del 2016, donde la temperatura en Sacramento estuvo en los 29 grados. Nuevamente podríamos tener temperaturas similares, ya que continuamos recibiendo esa humedad desde el norte. Pero para esta noche esperamos ver condiciones bastante despejadas. Nuevamente 28 grados la temperatura. Vamos a estar batiendo récord con seguridad. Y en cuanto a esos avisos que tenemos, pues bueno, como pueden ver en nuestra gráfica, tenemos ese aviso de congelación y congelación extrema para gran parte del valle. Más que nada, los condados ubicados hacia el sur serían los que estarían viendo temperaturas bastante frías. ¿Hasta cuándo se quedan? Le tengo esa respuesta en tan solo minutos. Gracias a Marvin. Enseguida le tenemos recomendaciones para enfrentar el temporal con las bajas temperaturas. Noticias Telemundo Sacramento regresa en breve. Difunden un video del momento exacto en que un helicóptero cae sobre los habitantes de un poblado de Oaxaca. Le presentaré las imágenes.